Buenas tardes Buenas tardes Gente de Jalisco ¿Dónde andan? Raza Raza de Michoacán Raza Zacatecas Sinaloa En vida Es aquí donde quisiera Mis amigos y a todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad De estar juntos Si no por mi despedida Y es la maravillosa ya Están esperando un día que me muera Pa' llevarme a flores A la vez se levanta el arco A mi asistencia son grites canciones Y están esperando mirarme la caja Para visitarme Si quieren decirme cuándo me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos Ahorita es cuando quiero verlos Y no es la melodía de mi amigo En vida Es aquí donde quisiera Mis amigos y a todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad Si lloramos que sea de felicidad Ahorita es cuando quiero verlos Ahorita es cuando quiero verlos Y no es la melodía de mi amigo Ahorita es cuando quiero verlos Ahorita es cuando quiero verlos Esa vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acaba ¡Ay, se preocuparé!